Ya tu sabes, Pancho Villa en negro, a.k.a. The Black Sea Fresca, Let's go, Vámonos, Fresca, Let's go, Fresca, Let's go, Fresca, Let's go El negro está rabioso, Dios te quiere dar un beso, Tócame esto que te voy a tocar, aquello Me llaman Nego Oloco, cause I don't give a fuck yo, Tú eres un cabrón, tu mujer is nothing but a ho Sounding like a negro, cause I'ma run this show, Pásame control, a la voy por la loto Ripping up incófonos, dumping on your poles, Shut the club down, cause I own the old sweet dough Dame lo que debes, ma eso tu bebes, Movidote rápido, ahora no te mueves Tú sabes que eres, tiempo de tu muerte, Run all your ends, entiendes mente Si no, look aside, nothing but my fences, Home of the hillside, nothing but your ending Brinca, 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 ta-ta, solamente quiero sobarte y amar Brinca, 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 ta-ta, pégate cerca que te voy a dar Brinca, 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 ta-ta, no me hagas eso que te voy a volar Brinca, 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 ta-ta, ya tu sabes que te voy a quemar Ella mangue el coco loco, yo le digo tras un poco When it comes to food, me gusta el arroz con pollo Bro, the creepy smokey, después yo me embollo Actually, si me sube la dota, solo dero Me siento high as fuck, now I'm in the club Funny people love to give me that, what the fuck With my real mami tat, la que tiene culo fat La chicoteca is over at your creepy face Dice que pillaca y un poquito pasa Llama a tu amiga que la voy a dejar clavada Fresca, let's go, vámonos Fresca, let's go, fresca, let's go, fresca, let's go El negro está rabioso, te quiere dar un beso Tócame esto que te voy a tocar, aquello Brinca, 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 ta-ta, solamente quiero soparte y amar Brinca, 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 ta-ta, déjate cerca que te voy a dar Brinca, 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 ta-ta, no me hagas eso que te voy a volar Brinca, 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 ta-ta, ya tu sabes que te voy a quemar Pa' lo infeliz, los envidiosos, ya tu sabes, pantorrilla el negro, a.k.a. Pimpoli, a.k.a. The Black Sea You cause an earthquake, and I'll be coming like a tsunami Toma 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 Teuces Appreciators . .